Pues en términos generales, platícanos sobre este proceso en el cual estás involucrada en este momento. ¿Qué esperas lograr? ¿Qué espero lograr? El triunfo. Bueno, pues como ves, convergen tres corrientes muy fuertes del país, que son PRI, PAN, PRD. Estamos muy consolidados en el tema de la alianza. Vamos con un magnífico proyecto a futuro, porque estamos muy pendientes de nuestro estado y de nuestro municipio. Y queremos recuperar la tranquilidad, queremos recuperar muchas cosas que hemos perdido. ¿Cómo te sientes en ese momento postulada por tres diferentes fuerzas políticas? Pues la verdad es algo sin igual, jamás visto antes, impensable. Yo creo que nunca lo imaginamos que fuera a suceder. De verdad, pues me siento sumamente orgullosa. Tengo en mis hombros una enorme responsabilidad de cumplir con todas las expectativas de los tres partidos y en su momento, pues, de lo que me corresponde hacer. Soy precandidata a diputada por el Distrito 15 local. Tengo a mi suplente, Lupita de la Cruz. Ella está estudiando para Derecho. Pero platícanos de ti primero. Ahorita le preguntamos a Lupita, a ver, platícanos de ti. ¿Cómo llegas a verte involucrada en este proceso ya como precandidata? Ok. Mi familia siempre ha estado con el PAN y de ahí surgió la propuesta. Más que nada me surgió esta inquietud también de pertenecer y hacer algo por Rosarito. ¿Perteneces a la comunidad Purépecha? Así es, pertenezco. Soy integrante de la comunidad Purépecha. ¿Qué actividades has realizado hasta el momento, así, algo que tenga que ver con activismo político? Pues, prácticamente he estado en los eventos juveniles de los muchachos y he participado en foros de cultura, promoviendo, pues, las comunidades indígenas. ¿Algo más que nos quieras comentar? No, pues, muchas gracias a todos por estar aquí y por estar escuchando. ¿Qué esperas en este proceso en el que entras? Bueno, estamos viviendo un momento histórico donde convergemos ideologías diferentes, pero con un fin común, el fin ulterior de rescatar a nuestras instituciones, de rescatar a nuestro país, de rescatar la ideología de la verdadera democracia, que se ha venido dando con muchos años, aún con errores, pero ha coexistido con nosotros y hoy se ve atentada. Se fragmentan las instituciones, se fragmenta el recurso verdadero de una forma homogénea y se condiciona para que el gobierno actual busque un beneficio a su molino, llevar agua a su molino. Estamos aquí siendo candidatos, buscando representar en la Cámara equidad, ser la contrapesa de un gobierno que nos está destruyendo. Representamos la ideología de muchos mexicanos que en esta alianza deseamos vivir en paz, deseamos heredarle a nuestros hijos seguridad, educación, salud, respeto a las mujeres y un escenario sólido a los niños en todos los aspectos, en todos los rubros. Y desde la Cámara a todos los candidatos de la alianza vamos a hacer lo mismo, luchar por México. ¿De dónde provienes tú? ¿De qué partido? ¿De qué ciudad? Yo soy bajacaliforniano, soy cachanilla, soy de Mexicali, nací en el Hospital Sagrado Corazón, que ya no existe, no es gol. Tengo 53 años, estudié Derecho, estudié Administración Pública, actualmente estudio una maestría en agronegocios, soy nieto, hijo de ejidatario, soy vinculado a la UNICEF. ¿De qué lugar? ¿De Mexicali? De Mexicali, sí, soy de la Confederación Nacional Campesina, que es mi verdadera casa de origen, después de la de mi madre y la de mi esposa, obviamente. La CNC, el PRI, corren por mi sangre. Soy revolucionario, me siento orgulloso de vivir de los resultados que nos dio la Revolución Mexicana y la Reforma y la Independencia de México. Y ese es el contexto, él es mi suplente, Héctor Bojorquez. A ver, preséntate, preséntate. Ah, yo, Héctor Bojorquez, quintero de Mexicali también, radicado en el ejido del Encinal de Tecate, Baja California. Y estamos aquí acompañando a nuestro representante, o a nuestro candidato más bien, del séptimo distrito. Y pues andamos aquí recorriendo el Estado, representándonos con las fuerzas de los otros partidos. Ahorita es pura presentación, arranca nuestra campaña el 4 de abril y buscando los mejores resultados para la sociedad de Baja California. Gracias, muy amable.